¡Hola! ¿Qué tal? Estamos aquí en El Zócalo, una vez más, en una nueva Feria de Libro. En esta ocasión es la Feria Internacional de Libro en El Zócalo. Ya nos regalaron ahí unos saludos para que nos puedan seguir. Y, como les comentaba, es la Feria Internacional de Libro en El Zócalo. Está desde el 7 de octubre, va a estar hasta el 16 de octubre. Y, pues, nada, vamos a explorar un poquito, a ver qué encontramos aquí en esta ocasión, qué tipo de libros hay, qué stands hay. Este es un poco más grande a la pasada que fuimos, que fue la Feria Internacional de Libro Universitario, la FILUNI. Y, pues, vamos a ver, porque ahora los invitados es toda Latinoamérica. Vamos a ver qué vamos a encontrar. Esperamos les guste. Y, pues, acompañen. Hola, pues, el primer stand que pueden encontrar al lado izquierdo de, digamos, de las carpas principales donde se pueden sentar, pues, es el de Libro Zuno. El de los más importantes de toda esta feria. ¿Por qué? Porque aquí no nada más están los libros de toda la universidad. También están los libros de Ediciones Zacatlán. Los libros, los cuales ya nos conocen, ya conocen ustedes. Y, pues, pueden explorar un poco aquí. Pueden darse una vuelta. Van a estar aquí todos los días de la Feria del Libro. Y, pues, vale la pena. Vale mucho la pena porque, pues, vamos a conocer más cositas. Vamos a ver en dónde entra Ediciones Zacatlán dentro de todo este mundo de los libros. Y, por favor, acompáñenme un poquito a ver. Hola, ¿qué tal? Soy Norma Rojas, jefa de la Unidad de Servicios Editoriales de la FESA Catlán. Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Los invitamos a que nos visiten aquí en el stand de libros UNAM, donde encontrarán nuestros libros. Estas revistas son muy famosas porque es la revista de la UNAM. Y también la pueden encontrar en la librería FESA Catlán, si se dan una vuelta. Y, pues, son conocidas, pues, por sus diseños, muy llamativos diseños. Y por sus temas, por ejemplo, tabús, imperialismo, drogas, el dolor. Casi, casi de cualquier tema van a poder encontrar. Y, bueno, aquí tenemos uno de los más vendidos de Ediciones Zacatlán, problemas de estadística aplicada a las ciencias sociales. Justo aquí lo pueden encontrar en uno de los primeros standes. Y, si buscan bien por ahí, van a encontrar un poco más de nuestras ediciones. Recuerden, somos Ediciones Zacatlán. Si ven por ahí Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán, es porque se hizo en la facultad. Esta revista no la conocía, pero es mexicanísima. Esta revista es para que vean que también pueden encontrar, encontrar todo este tipo de, pues, de objetos editoriales, de cosas editoriales. Y, pues, también vamos a poder encontrar aquí, este, stands como estos, donde tienen libros, digamos, seminuevos, pero muy interesantes. Pueden explorar aquí en este tipo de stands. No es el único que vamos a ver, estoy seguro. Estamos aquí en el stand de Candela y Punto Libros. Este editorial toma el nombre de una autora muy importante, una de las autoras más importantes de este editorial, que es Idalia Candelas. Y, como dato curioso, estudió en la Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán. Así que, si ustedes están buscando escribir algo, ya saben, un día los vamos a poder encontrar aquí, con su propio stand, con su propio editorial. Ya saben, no pierdan las esperanzas. ¿Nos puedes dar tu nombre, por favor? Claro, soy Elisa Galván y también me conocen como Eli Galvar en el medio artístico. Ok, Elisa Galván, Eli Galvar, este, pues, está aquí presentándonos su libro La Bruma. Como les comentaba, es este editorial Candelas y Punto. Y, pues, nos va a contar un poquito acerca de su libro. ¿De qué va tu libro? Bueno, trata sobre el machismo en México desde la perspectiva de un hombre que se llama Nando. Él va a visitar a su familia Tuxpan, Veracruz. Y es a partir de estos ambientes nostálgicos que él empieza a evocar memorias de su pasado, desde la infancia hasta su edad adulta. Y la idea de esta obra es concientizar, no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, sobre varios tipos de violencia que ejercemos como sociedad. Y cuáles son los pasos a seguir para cuestionarnos sobre esos estereotipos y cómo cambiar. Esta obra fue parte de una investigación que hice con una asociación civil que se llama GENDES. De hecho, al final de la obra incluyó una serie de entrevistas que les realizo sobre esa labor tan importante que ellos ejercen, con hombres canalizados de cárceles o que tienen problemas con sus familias y cuál es su proceso para hacerlos cuestionarse sobre todo eso que no se hace daño como sociedad. Yo como narradora gráfica empecé hace un par de años, así formalmente, porque yo siempre me he dedicado a la ilustración y al diseño de personajes. Entonces, de lo que yo veía en nuestra sociedad mexicana y de meterme al movimiento feminista, me empecé a cuestionar, ok, ya las mujeres hicimos nuestro trabajo de recopilar información y de crear una revolución social, pero cuál es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, qué es lo que están haciendo los hombres para también cuestionarse sobre sus vulnerabilidades, porque ellos también son parte de la solución del problema. Y es ahí de que empiezo a investigarme, encuentro con trabajos de investigación de Rewyn Connell y de otras feministas y asociaciones que entonces me empiezo a interesar por meterme literalmente en la piel de mi personaje, ¿no? O sea, para saber cuál es ese otro punto de perspectiva. Ok, y nos puedes comentar un poquito también acerca de la oferta editorial, de tu editorial. Sí, bueno, ahorita estamos por parte de Candelas y Punto Libro, que es la editorial de Idalia Candelas, y somos ahorita un colectivo de cinco artistas que lo conforman Alex Herrerías, Uriel Pérez, Augusto Mora, y, bueno, Elisa Galván. Sí, entonces ahorita nuestro objetivo es darle visibilidad al trabajo independiente de autores mexicanos. Claro, y nos puedes decir, ya como para ir cerrando un poquito la entrevista, exactamente cómo te pueden encontrar en este mundo de la feria. Sí, pues yo estoy como Eligalvar, con Y, en Instagram, Facebook, Twitter, tengo mi portafolio en línea en eligalvar.com, y, bueno, Candelas y Punto Libros también tiene su página web, y está en redes sociales también. Muchísimas gracias, y fue un gusto platicar contigo. Igualmente fue un gusto. Muchas gracias. Nos encontramos con otro de los autores de Candelas y Libro. ¿Nos puedes darte un nombre, por favor? Sí, yo soy Alex Herrerías, ilustrador y académico también. He ingresado de la Facultad de Artes y Diseño, y ahorita soy docente en la Facultad de Artes y Diseño en Xochimilco, y también en la Academia de San Carlos, los miércoles damos clases de dibujo. Pueden encontrar a un autor bastante prolífico, como pueden ver aquí. Aquí tiene su libro, Un Camino de Leyenda. ¿Nos puedes hablar acerca de ese libro? Claro que sí. Este libro surge resultado de una de las becas del FONCA, en su momento ahora es el Sistema Nacional de Creadores, de Jóvenes Creadores. Este es un libro que está contado a manera de una leyenda de México. Se cuenta en tres actos, cada capítulo es de un color. En la mañana vemos el amarillo, en la tarde el rojo y en la noche el azul. ¿Por qué? Porque el protagonista se encuentra en la mañana con un demonio, en la tarde con un ángel y en la noche con la muerte. Yo me inspiro yendo a San Miguel de Allende, ese pueblito mágico tan bonito, y de esta película de Betraven, de Macario, un clásico de la filmografía nacional. Entonces todo eso me gusta, escribo yo mi leyenda y la ilustro gracias a la beca. La puedo terminar y con apoyo de la facultad la publico. Y bueno, pues esta es mi primera novela gráfica. Esta edición que traigo aquí a la feria, trae incluso un sketchbook en albanene. Y ahora, bueno, pues ya estoy trabajando en las siguientes, en los siguientes libros. ¿Cómo es para ti incursionar ya en tener tu primer libro, tu primera novela gráfica? Bueno, yo soy ilustrador desde hace 18 años. Yo ilustro con el Fondo de Cultura Económica, con SM, con varias editoriales, pero esta es la primera vez que yo soy autor de todo el proyecto. Entonces la verdad estoy muy contento porque este es un proyecto personal. Hay veces que los proyectos personales los dejamos en una libreta y le hacemos caso a otras cosas. Y me queda claro que esto es lo que nos da mayores satisfacciones. Porque gracias al libro he conocido a mucha gente, hemos ido a muchas ferias. Pues bueno, me ha abierto un panorama muy diferente ser autor a ilustrarle a alguien más. Entonces eso yo lo comparto en las clases. Hay mucha gente que quiere hacer sus cómics, que quiere hacer sus historias. Y bueno, pues me gusta servir de pronto como ejemplo y pues seguir en el camino de esto. Entonces dices que ya estás trabajando en el que sigue. Ya tengo que entregar el que sigue porque tengo otra vez que otro apoyo del Fonca. Tengo que hacer otros tres. Y en estos próximos años, en 2022, 2023 y 2024, estaré sacando tres libros a partir de personajes de esta novela gráfica. Ok, entonces tienes bastante trabajo por venir, ¿verdad? Pues hay mucho trabajo todo el tiempo de ilustración. Sigo ilustrando proyectos con otras editoriales, las clases, porque dar clases es mucho trabajo. Y bueno, pues venir y seguirle con mi proyecto personal. Entonces... Y pues para ir cerrando un poquito la entrevista, ¿Nos puedes decir cómo te encontramos en redes sociales? Claro que sí, yo estoy... Sobre todo, creo que la que utilizo más ahora es Instagram. Estoy como Alex Herrerías Ilustrador. Pero igual, si ponen ahí mi nombre, estoy también en Behance, estoy en Facebook. Y bueno, pues si alguien quisiera después alguna duda, alguna pregunta que surja, pues estamos ahí para contestarlas. ¿Es la primera vez que participan en la Feria del Zócalo? No, ya habíamos... En mi caso es la segunda ocasión. Habíamos estado el año pasado, igual el mismo equipo. Estuvimos y nos fue muy bien. Entonces decidimos regresar con nuestros proyectos. Y la verdad es que ha sido una gran experiencia. A pesar de la lluvia, a pesar de todo lo que ha pasado, estamos muy contentos por estar por acá. Alex, pues mucho gusto y muchísimas gracias por esta entrevista. Claro que sí. Y bueno, pues ojalá que puedan darse una vuelta por acá. Hasta el 16 termina la feria. Y pues aquí nos pueden ver. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ya saben, lo podemos encontrar también aquí. Si vienen y no está él, de todos modos tengan por seguro que van a encontrar alguno de los autores de Candelas y punto libros. Gracias. Y seguimos dándonos una vuelta por aquí, por la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Y ahora nos encontramos en un stand bastante curioso, bastante padre, de las ludotecas y la bebeteca. Yo nunca había escuchado esa palabra. Vamos a aprender una palabra nueva. Y pues ya saben, también hay actividades para los peques. Si quieren venir con los niños de la casa, con sus hijos, sus primitos, los pueden traer. Y miren, hay talleres que organizan aquí con ellos precisamente para los más pequeños, para que puedan realizar este tipo, estos acercamientos con los libros, con la cultura. Y este está en particular, está muy cerquita de la catedral para que se puedan dar una vuelta. Y como pueden ver aquí a mis espaldas, también están las zonas de las pequeñas cafeterías. Pueden comprarse un cafecito, hay pan, hay algunos snacks para que se puedan sentar. También hay algunas banquitas. Entonces pueden disfrutar de toda la experiencia. Si se cansaron tantito de caminar, descansan, un cafecito, un pancito y continuamos con la feria. Y bueno, estando aquí en la feria, si sienten que se pierden o que no encuentran algún editorial que sabían que iba a venir, también siempre pueden recurrir a El Mapa. Facilísimo de entender. Tiene aquí los nombres de todas las editoriales que están. Y para que lo encuentren, está frente a Palacio Nacional. Ese es inconfundible y está a un lado de uno de los stands donde hay presentaciones. Estamos aquí en uno de los stands más bonitos, aparte del de Librosunam, el stand de Citas Ciegas con un libro. Esto que ya se volvió viral en redes sociales. Pues aquí está, aquí lo pueden experimentar. Vengan, pueden tomar un libro y como dice Citas Ciegas, esperemos que no les toque uno de matemáticas, tal vez, y que lo disfruten. Y bueno, hemos llegado al final de este video, pero no al final de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo. Recuerden que va a estar hasta el 16 de octubre del 2022. Cada año vienen aquí, están en el Zócalo. Tratamos de enseñarles lo más importante, libros muy bonitos, algunos libros que no se vieron las portadas. Recuerden que la librería Festa Acatlán está presente en el stand de Librosunam. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, hasta en TikTok ya estamos. Por favor, síganos viendo. Estén pendientes de nuestras redes sociales porque tenemos cosas muy buenas y muy nuevas para enseñarles a ustedes. Y nos vemos en la próxima.